Edison Narváez, quien es nuestro subsecretario zonal del Ministerio de Obras Públicas, se ha dado cita aquí porque hoy, como esmeraldeños y esmeraldeñas, estamos muy contentos con este gobierno del encuentro que ha considerado prestarle atención importante a aquellos problemas que tenemos. En estos casos que tienen que ver con la viabilidad. Nosotros hemos venido trabajando desde el inicio de este gobierno en conjunto con la Magíster Rina Campaín, asambleísta de nuestra provincia. Y es necesario que Esmeralda conozca que no hemos descansado, que hemos trabajado día y noche, 24-7, en la preocupación de los esmeraldeños por las obras importantes y necesarias para nuestra provincia. Y entre ellas, la importancia de la reparación o reconstrucción de esta vía en el Cabezón, que, como es conocimiento de todos, ha venido mucho tiempo cerrada y que ha estado generando constante peligro para quienes transitan por esta vía. Sin embargo, haciendo toda la articulación de acciones, en conjunto con nuestra asambleísta Rina Campaín, hemos asistido en varias mesas de trabajo con el señor Ministro de Obras Públicas, él mismo, que desde el inicio se comprometió con todos los esmeraldeños para arreglar este problema. El día de hoy vamos a dar inicio a esta obra con la empresa esmeraldeña contratista, porque eso también es un clamor de los esmeraldeños, que nuestra gente tenga trabajo, que nuestra gente pueda ofrecer trabajo a aquellos jóvenes, a aquellos padres de familia que necesitan llevar el sustento a su hogar. Es por eso que agradecemos desde aquí a nuestro Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, a nuestro Ministro de Obras Públicas, Ingeniero Marcelo Cabrera y a todo su equipo constitucional que ha estado permanentemente trabajando en la consecución de los recursos para que hoy se haga realidad esta obra. Asimismo, tengo que informar que la carretera Esmeralda-Quimindé también es otro trabajo que venimos realizando en conjunto con la compañera Rina Campaín. No hemos descansado, como lo dije anteriormente. Hemos hecho todas las mesas de trabajo y también, muy pronto a los esmeraldeños, le vamos a dar una noticia como esta, porque esa vía, al igual que esta, es de suma importancia para la movilidad de tránsito de nuestra provincia. Una provincia que el 60% de lo que hacemos acá tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la transportación. Y una de las formas que consideramos para reactivarnos es precisamente que se habilite la vía Esmeralda-Quimindé. Eso, muy pronto, también nuestros esmeraldeños tendrán la noticia del inicio de obra. Nosotros no pararemos, no descansaremos, estaremos juntos a los transportistas, junto a las instituciones que tenemos del Estado aquí en nuestra provincia, junto a los ministerios, a las subsecretarías, junto a nuestro Presidente de la República, en búsqueda de las grandes soluciones que necesitamos que vengan acá a nuestra provincia de Esmeralda. Por lo tanto, agradezco la presencia de usted, compañero subsecretario zonal, la presencia de todos mis compañeros que están acá, de todos aquellos que van a ser parte de este proyecto, como ustedes lo ven, los ingenieros, también nosotros estaremos permanentemente haciendo la veeduría sobre los trabajos que se realicen, pero que en especial esos trabajos los realice la mano de obra esmeraldeña. Nosotros hablamos, trabajamos, pero también lo más importante es que entregamos resultados y el resultado de hoy es el trabajo tesonero de cuatro meses y medio de gestión que hemos realizado con la asambleísta Rina Campaín y Tania Obando desde la Gobernación de Esmeralda, en apoyo de todas las instituciones públicas, en apoyo de aquellas empresas privadas que se han preparado también para presentarse aquellos concursos que conlleven a la generación de empleo en nuestra provincia. Lo seguiremos haciendo y de una u otra manera estaremos siempre mediante el diálogo buscando las soluciones que tienen las grandes necesidades de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Escuchemos alisneros José ¡Gracias!